Le cierran la puerta. Gobierno de Biden aclara que no planea tener contacto directo con Maduro. Una vez más, diálogo a la vista. Juan Guaidó dispuesto a reunirse con quienes ayuden a lograr elecciones libres. Burlaron las sanciones. Llegan a Venezuela 400.000 barriles de gasolina iraní, mientras la producción nacional sigue colapsada. Comenzamos. Saludos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias Impacto Venezuela de este jueves 4 de febrero del año 2021. En nombre de todo el equipo les acompaña Carla Salcedo Flores. Comenzamos de inmediato. El gobierno de Joe Biden no espera tener contacto en el corto plazo con Nicolás Maduro, a quien considera un dictador. Así lo afirmó Ned Price, portavoz del Departamento de Estado. Escuche usted mismo. Nicolás Maduro es un dictador, de eso no hay duda. Y la censura en los medios es un sello distintivo de la dictadura. Él y quienes lo apoyan han tratado de silenciar a periodistas como usted, que informa la verdad a través del acoso dirigido del régimen, la intimidación y la violencia. Condenamos la censura, condenamos el acoso en bloque y otras tácticas para reprimir las voces de los medios independientes. Ciertamente no espero que este gobierno dialogue directamente con Maduro. El objetivo primordial de la administración de Biden-Harris es apoyar una transición democrática acelerada en Venezuela, a través de una libertad presidencial y parlamentaria justa. Estas declaraciones se dan luego de que este martes la administración de Biden relajara las sanciones impuestas por el expresidente Donald Trump, concediendo una licencia que permite a algunas transacciones las operaciones ordinarias de puertos y aeropuertos. Un escenario que se repite una vez más en Venezuela posibles diálogos entre el chavismo y la oposición, con la presencia de Noruega y la relatoría independiente de la ONU en el país, en medio de una nueva agenda de calle, convocada por Juan Guaidó, que busca visibilizar la crisis. Nos vamos en directo con Vildre Manrique. Saludos amigos de Impacto Venezuela. Carla, muchísimas gracias por el contacto. Una delegación enviada por el reino de Noruega ya se encuentra en Venezuela para evaluar la situación política y humanitaria que atraviesa el país. Sin embargo, el líder opositor Juan Guaidó aclaró que aunque es más de lo mismo, estaría dispuesto a sentarse siempre y cuando se garantice una verdadera salida para Nicolás Maduro. Escuchemos. Me voy a reunir con los noruegos, con los chilenos, con los españoles, con Bruselas, con todo lo que sea necesario para el objetivo político que tiene el país. Que no es un vehículo, que no es un mecanismo, no. Que es lograr, yo lo he repetido varias veces, lo voy a volver a repetir, la suficiente presión nacional e internacional para tener una solución política a través de condiciones que nos lleven a elecciones libres. Ese es el objetivo de la escuela y nuestra agenda muy clara en todos los espacios y es parte de lo que tenemos que estudiar como elecciones aprendidas. En Venezuela no solo se encuentra una delegación de Noruega, sino también la relatora independiente de la ONU, Elena Duan, con quien confirmó que ya se reunió. Por supuesto, al igual que con la relatora, también me reuní. Parecía algo muy claro, miren, el problema en Venezuela es la dictadura. No las sanciones a tipos como Saab, que se roban el dinero de la comida y juegan con el hambre de Venezuela. No están destruidas las refinerías venezolanas por una sanción, ¿no? Hay 12 años de inversión petrolera perdido en bolsillos del régimen. Está muy clarito ahí. Así que, por supuesto, vamos a llevar el caso a todos las instancias por la defensa de los venezolanos, la defensa y protección de los derechos humanos, la defensa de nuestra ciudadanía, hacer valer nuestros derechos. En el marco de estas visitas internacionales en las que buscaría demostrar el impacto de la crisis venezolana, Guaidó anunció la reactivación de manifestaciones de calle. Vamos a reactivar la agenda de participación ciudadana. Vamos a acompañar a la juventud el 12 de febrero en reactivar la agenda de participación ciudadana. En los próximos días haremos detalles en conjunto con la juventud, el movimiento estudiantil de la convocatoria para el 12 de febrero. Pero nada hacemos siendo mayoría en nuestras casas. Nada hacemos siendo mayoría y exigiendo por nuestros derechos únicamente desde los espacios que hoy quisiera la dictadura que utilizáramos. Juan Guaidó también desmintió a Nicolás Maduro sobre el bloqueo económico para saldar la deuda con la Organización Panamericana de la Salud para que puedan llegar al país entre 1.4 y 2.4 millones de vacunas contra el COVID que ofrece el organismo a través de su mecanismo COVAX. Nosotros controlamos los recursos de Venezuela en el exterior, no es cierto. Los recursos están protegidos y como tú sabes hay que hacer muchas licencias, por ejemplo en el caso de los Estados Unidos, a través de los FAC, para que se permita la canalización de esos recursos para su correcta utilización en pro de la emergencia humanitaria compleja. No es un problema de dinero protegido en los diferentes países, es un problema que ustedes, como la OPS también lo dijo hace unos días, utilizaron 1% de las pruebas PCR, ¿vale? 1% en un país que hoy no tiene infraestructura hospitalaria. Son unos cínicos. Por último, el líder opositor aclaró que no existe ningún tipo de plataforma unitaria ni nuevos lanzamientos y sobre las elecciones regionales previstas para diciembre de este año, descartó participar ante lo que tildó como un sistema electoral. secuestrado. Con esta información, volvemos contigo, Carla. Adelante. ¿Apoyaría usted tu nuevo proceso de diálogo entre Nicolás Maduro y la oposición? 400.000 barriles de gasolina iraní habrían llegado a Venezuela en dos buques que atracaron en refinerías de Anzuategui para su distribución. Aún el Ministerio de Petróleo ni la Administración de Maduro se han pronunciado al respecto. Nos vamos hasta Anzuategui con Jesús Albino. Gracias, Carla. Efectivamente serían dos buques iraníes contentivos de 400.000 barriles de gasolina que habrían arribado a los puertos de Guaraguao y el criogénico José Antonio Anzuategui en la ciudad de Barcelona. Esto en el oriente de Venezuela. Pero aún no existe pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de PDVSA respecto a este arribo. Se pudo conocer a través de la agencia internacional Argus quienes citan a gerentes y personal de PDVSA quienes habrían sido los que suministraron esta información. Pero escuchen. Los buques iraníes Faxon y Fortun llegaron la semana pasada a Venezuela cargados con más de 400.000 barriles de gasolina. La información se conoció a través de la agencia Argus que cita a cuatro funcionarios de PDVSA. Los barcos habrían llegado a los terminales del criogénico de José y Guaraguao en el estado de Anzuategui. Este sería el tercer arribo de combustible procedente de Irán desde junio del año pasado. Se conoció que los petroleros viajaron ocultos, es decir, con los transpondedores apagados. Esa es una práctica convertida en rutina para evitar la detección de los mismos. De esa forma, Irán evade las sanciones impuestas por Estados Unidos. La primera vez que Irán envió cuatro tanqueros con aproximadamente 1.5 millones de barriles de gasolina, este combustible sirvió para paliar la escasez del mismo que se agravó durante la pandemia. Aunque ya el país estaría produciendo parte del combustible que necesita, la demanda superaría a lo refinado, pues en sectores como el transporte público aún presentan fallas por el racionamiento de combustible. Con el problema de la gasolina uno tiene derecho a trabajar máximo dos días, porque con los 120 litros que te dan el carro se consume trabajando un día 50 litros diarios. Y si tiene 120 litros para el mes, ¿cuántos días al mes puede trabajar? ¿Y cuando no le ponen gasolina subsidiada, cómo hace? No trabajamos porque saca la cuenta, por ejemplo, la ruta que cubrimos nosotros. Una vuelta tiene un consumo de 4 o 5 litros. A medio dólar, 4 litros son 2 dólares. Estamos cobrando un pasaje de 150 bolívares, que las vueltas, carros 5 puestos son 10 pasajeros. A 150 son 1.500 la vuelta completa. No llega ni un dólar. Tú vas perdiendo por vueltas, más de un dólar. Por eso es que no hay transporte. Porque prácticamente, como dijo el compañero, si pudiéramos echar gasolina de 3 a 3 días, al menos sobreviviéramos algo. Pero como el ritmo que estábamos, mira, ahí está nuestra unidad. ¿Esto ha afectado la prestación del servicio? ¿Cómo no? Un 100%, mi hermano. No es que uno no quiera prestar servicio, sino que no tenemos gasolina a veces. Aún no existe pronunciamiento oficial sobre la distribución del combustible, tampoco de su arribo. Pero se ha podido observar la disminución de las filas de vehículos, sobre todo en las estaciones de precio internacional, donde el litro de gasolina cuesta 0.5 centavos de dólar. Además, también se pudo conocer que en este momento se estarían realizando paradas de mantenimiento en algunas de las principales refinerías y centros de extracción de crudo en el oriente de Venezuela, realizando las llamadas paradas donde son contratados personal temporal para realizar este tipo de trabajos. Se espera o se presume que esto sea para lo que es la reactivación de muchas de las áreas de producción de las diferentes refinerías ubicadas en esta región del país. Es la información que tenemos por los momentos, Carla. Continuamos contigo en Bogotá. Fede Cámaras alerta que la escasez de gasoil cada día se agrava más en Venezuela. Con este panorama se vislumbra que los productos que hacen las pocas empresas tengan un alza a futuro como consecuencia de esta situación. Nos vamos al Estado Lara con Ramón Vélez. Sí, Carla. Y amigos, Impacto Venezuela. En efecto, estas declaraciones las emitió el presidente de Fede Cámaras en esta región, Giorgio Reni. Esto luego de que a comienzo del año 2021 se agravara el tema de lo que ha sido la distribución de gasoil, situación que él asegura que traerá como consecuencia el aumento en los productos de primera necesidad que actualmente se expenden en los comercios de nuestro país. Veamos qué fue lo que nos dijo. El problema del gasoil se ha agravado y va a continuar agravándose. Y ojalá me equivoque, pero me da la impresión que va a ser una situación para la economía mucho más complicada que la falta de gasolina. La va a superar. Como ejemplo, te pongo que el central Pastora, el central que más produce en el Estado Lara, de los cuatro centrales que teníamos anteriormente, no ha podido arrancar su zafra hace más de mes y medio por falta de gasoil. Y la expectativa o la perspectiva que llegue es mínima. Así también para la distribución, como dice, de alimentos, para la producción en el campo, para la siembra. Y se acerca próximamente el ciclo de siembra y lo cual nos va a traer una afectación mucho más grande en esta generación de alimentos y a la agroindustria. Por otra parte, Giorgio Reni, representante de este gremio en la entidad, ha dicho también que la metodología del 7 más 7 que ha organizado la administración de Nicolás Maduro para flexibilizar lo que es el confinamiento, les ha traído también pérdidas al sector empresarial de nuestro país. Situación por la que exhorta a tomar medidas de bioseguridad para evitar más pérdidas en este sector. Veamos qué fue lo que comentaba Giorgio Reni, presidente de Fede Cámara. Obviamente la estamos asumiendo porque es un decreto, porque hay que seguirlo, porque es una obligación que tenemos que hacer. Entendemos que el propósito es para buscar minimizar los casos de pandemia. Entendemos también que nosotros hemos hecho mucho esfuerzo y hemos hecho acomodos en nuestras instalaciones, tanto industria, comercio, como en otras áreas, para minimizar esto. Creemos personalmente que el 7 más 7 puede ser beneficioso de la perspectiva del COVID, pero va a ser perjudicial de la perspectiva de la economía, que nos puede traer una afectación a los ciudadanos mucho más grave que la afectación que trae el COVID. Por lo tanto, la sugerencia es mantener y exigir a las empresas, a los comercios, que hagamos lo que ya estamos haciendo y continuar haciéndolo, y a la vez a la ciudadanía de que cumplen las tres normas, que son las básicas. Con relación al tema del trabajo que están teniendo las industrias, manifestó que los números no son muy buenos a estos dos primeros meses, que van del año 2021, debido a que la producción ha caído considerablemente. Es el aporte que nosotros podemos dar desde acá, desde Barquisimeto, Carla, y con esta información retornamos el contacto contigo al estudio en Bogotá. Nos vamos con información de sucesos. Les contamos que un comerciante fue asesinado de cuatro disparos. En la avenida Victoria, Caracas, Santiago Gutiérrez nos dice que el lamentable homicidio ocurrió en un establecimiento comercial propiedad de la víctima. Hola, Carla, amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos. Bueno, las primeras versiones del caso indican que el comerciante fue atacado y asesinado en su propio establecimiento comercial. Quedó identificado como Douglas Alberto Vargas, de 45 años de edad, y quien tenía dos hijos. Inicialmente, sus familiares suponen que la venganza podría ser el móvil. El homicida entró y, sin mediar palabras, le efectuó los disparos. Bueno, lo que usted relata es que él estaba con su esposa, llegó un sujeto y le impactó varios disparos en las partes del cuerpo. Y bueno, nosotros queremos saber qué pasó ahí en verdad y supuestamente tuvo una discusión con un muchacho el primero de enero. El sujeto, no sé cómo, ¿cómo se llama ese sujeto? El Joe Ander. El Joe Ander. Supuestamente, y entonces queremos saber si fue el Joe Ander que mandó a un muchacho a que lo matara. ¿Hubo testigos allí que vieron cuando le dispararon a tu hermano? Sí, estaba su esposa ahí, con él. ¿Y qué dice ella? ¿Reconoce el homicidio? Dice que el homicidio, este, este, ya tapabocas y portaba un casco. También la única hermana de la víctima ratifica la versión de la posible venganza como móvil del homicidio. Es muy mal, es algo muy feo, es algo indescriptible. Es algo que no se puede, yo creo que resumir en palabras. ¿Y ustedes? Bueno, lo importante es que conocen a la persona que lo mató, ¿no? Sí, al presunto, a la presunta persona, porque es el único así con el que él tenía un problema. ¿Y qué pasaría? ¿Sería venganza entonces por el problema que tuvieron el primero de enero? Puede ser, es lo más seguro. El homicidio ocurrió en la Torre C del urbanismo Argelia Laya, ubicado en la avenida Victoria de la ciudad capital. No solo la esposa de la víctima, en cuya presencia ocurrió el homicidio, es un importante testigo en este caso, sino también sus hermanos están dispuestos a rendir declaraciones ante el CICPC. En Caracas y para Impacto Venezuela, Santiago Gutiérrez. Según voceros chavistas del estado Táchira, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Dijesin, neutralizó la primera fase del plan Octubre Rojo, en el que estarían involucrados altos personeros del gobierno, así como Juan Guaidó y un mercenario norteamericano resguardado en Colombia. Este plan tenía como fin atacar la Fuerza Armada y ejecutar homicidios selectivos. Nos vamos al estado Táchira con María Neglod. Sí, gracias Carla por el contacto, amigos de Impacto Venezuela. En efecto, el diputado de la Asamblea Nacional, Freddy Bernal, recientemente denunció que en el plan Octubre Rojo, que había sido denunciado hace algunos meses, estarían involucrados altos personeros de la oposición a nivel nacional y acá en la entidad andina. Por su parte, el diputado regional John Luna, coordinador del Partido Comunista de Venezuela acá en Táchira, denunció que en este plan de asesinatos selectivos estarían inmersos representantes de la Fuerza Armada Nacional, así como del gobierno de Nicolás Maduro. Por ende, exigió que se haga una investigación. El agente, nacido en Bogotá, pero formado en los Estados Unidos, fue identificado como Scott Benson. Según dijo el diputado Freddy Bernal, este tiene ocho años destacado en la base de Tolimaida, Colombia. Dos colaboradores de él, alias La Negra y El Porky, fueron capturados en Venezuela. Entre los objetivos que tenía este individuo, todavía se está investigando el porqué, bueno, estaba la captura o eliminación física del protector del Estado Táchira, Freddy Bernal, a quien ellos lo señalan, bueno, como un defensor de la dictadura, en los términos que ellos así señalan. Igualmente estaba la captura o eliminación del diputado John Luna, diputado del Consejo Legislativo del Estado Táchira, porque ellos señalan, en su locura, que el diputado John Luna es el enlace con los grupos terroristas de Colombia. Le estoy diciendo el lenguaje que ellos efectivamente manejan. Y también, este, habían determinado la eliminación física del ciudadano Rafael Belisario, quien es el jefe de gas. El supuesto mercenario había ingresado a Táchira en dos oportunidades. El diputado John Luna, por su parte, exige una investigación y vincula a funcionarios del alto mando militar, dirigentes chavistas de la región y funcionarios de la gobernación con el plan Octubre Rojo. Una sugerencia al presidente de la República y a todos los organismos de inteligencia que acelere las investigaciones, que profundicemos realmente cuáles son los principales responsables a lo interno que están vinculados con este señor Benzo y con la agencia de inteligencia, la CIA, el FBI y el paramilitarismo criminal colombiano. Sí, Carla y amigos de Impacto Venezuela, cabe destacar que hasta el momento ningún vocero de la oposición acá en el Estado Táchira se ha pronunciado por estas denuncias en cuanto al plan Octubre Rojo. Por su parte, los denunciantes han revelado que próximamente mostrarán a la opinión pública algunas pruebas. Es la información que manejamos desde Táchira y retornamos contigo a Bogotá. De Táchira nos vamos a La Guaira, donde salieron a la luz una serie de irregularidades en los centros de salud y es que, oiga esto, estarían reutilizando las jeringas en el segundo hospital más importante de la región, además de que no hay suficientes nebulizadores en plena pandemia del COVID-19. Nos vamos hasta allá con nuestra compañera Ami Torres. Sí, gracias Carla. El contacto lo establecemos desde el Estado de La Guaira y es que el médico ginecófetra Franklin Rodríguez ha revelado una serie de irregularidades que se vienen cometiendo en el Hospital Rafael Medina Jiménez de Pariata. De acuerdo con este doctor, aquí en este centro asistencial se estarían reutilizando las jeringas y por si fuera poco, se está usando un solo nebulizador hasta para 20 pacientes en plena pandemia por el COVID-19. La problemática es que está presentando todo el Estado Vargas, todos los centros de salud del Estado Vargas es caótica. No hay medicamentos, no hay asistencia hacia el pueblo y los médicos nos vemos obligados a decirle a la población de que no tenemos medicamentos, no tenemos cómo atenderlos. Es más, de hecho, somos el parachoque de los problemas de salud del Estado Vargas. Hay pacientes que se molestan cuando tú le dices que no los puedes atender, cuando se reciclan las inyectadoras para tratar a otros pacientes. O sea, la situación es bastante grave. Han golpeado a los médicos, secuestraron a un doctor en estos días ahí en el Hospital de Pariata en la emergencia, creo que lo golpearon. O sea, la situación es grave, sobre todo para los médicos, para los mismos pacientes y para todo el mundo. O sea, hago un llamado a la población para que nos acompañen a nosotros. El médico que pasaba consultas externas en el Hospital Periférico de Pariata mencionó en que a estos problemas se le suma la falta de laboratorios públicos y que en el Estado hay solo dos camas de terapia intensiva. Rodríguez se refirió también a las renuncias masivas y a las renuncias indirectas. Sobre estas últimas, dijo que él fue uno de los más de 30 afectados a los que se le suspendió el sueldo. En la medida que se pueda, de esta cantidad de médicos que han renunciado, otros que han cortado el sueldo, son cirujanos, nemonólogos, médicos generales, rurales, que nadie quiere trabajar por tres dólares. ¿A algunos están renunciando por el bajo sueldo y a otros les están suspendiendo el sueldo de manera, como un despido indirecto? ¿Por qué está sucediendo esto? Según es una manera para obligar al médico a presentarse a su sitio de trabajo. Yo no sé a quién se le ocurrió una semejante idea, por ejemplo en mi caso, de yo pasar una consulta, en una consulta externa donde estaba, estoy expuesto donde había un nebulizador para 20 personas o en la sala de espera, pasar tratamiento a una sala de espera. Mi salud estaba en mi disposición, el pueblo estaba desesperado por las medicinas. Entonces yo no fui más, yo no estuve en mi seguridad primero, ni por mil dólares pues, que es lo que establece la Organización Mundial de la Salud. Es importante destacar que desde finales del 2020 se han registrado altercados entre familiares de los pacientes y los médicos, situación que ha llevado a alguno de estos profesionales a poner la renuncia. Este es el reporte que te podemos ofrecer desde La Guaira y con él retornamos el pase a los estudios. Más de 900 trabajadores de la salud han migrado de los hospitales por condiciones precarias y bajos salarios. Denuncian además la persecución y el hostigamiento por parte del ministerio si denuncian la crisis. La historia con Estén y Bolívares. Saludos Carla desde Caracas. Los trabajadores de la salud no solamente tienen que soportar vivir con un salario de miseria, sino también tener que lidiar con la persecución y los despidos injustificados por simplemente denunciar una realidad que está a la vista de todos. La destrucción del sistema público de salud. Escuchemos testimonios a esta hora que pudimos recoger en la maternidad Concepción Palacios. La política del gobierno, la política salarial del gobierno es una política de odio hacia la clase trabajadora porque no podemos sobrevivir ya con lo que se gana, con lo que se percibe. Esa es una realidad. Yo no sé cómo a Nicolás Maduro lo aplaudieron en la Asamblea Nacional cuando dijo que le ha protegido el salario. Lo que ha protegido es el dólar oficial a la paridad con el dólar paralelo. Eso sí lo ha hecho para tener más Bolívares. Eso sí, pero no ha protegido el salario de todos los que estamos en los centros de salud prestando un servicio. Maduro en diciembre renovó la inamovilidad laboral. Bueno, a Maduro no lo respetan aquí en el Ministerio de Salud. A Maduro no lo respetan porque aquí se viola la inamovilidad todos los días. Tenemos casos de trabajadores hospitalizados por COVID que le han suspendido el salario. Personas jubilables con 35 años de servicio, con más de 60 años de edad que le han suspendido el salario. Y esa situación la denunciamos ante el pueblo venezolano. Es mentira todo lo que sale por ahí, las propagandas que tienen en televisión. Todo eso es mentira. Han destruido nuestros centros de salud porque cada día estamos peor. Faltan los equipos médicos, faltan los medicamentos, falta todo. Más de 38 trabajadores de seguridad, que es lo que nos queda, ella le está vulnerando todos sus derechos. Señor Ministro de Salud, denuncio ahorita a la jefa de seguridad del hospital Maternidad Concepción Palacio por falta de respeto, por no saber entender que el trabajador está golpeado. ¿Hasta cuándo nos la seguimos calando? ¿Qué pasa de acoso están sufriendo por parte de esa persona? Esa persona le está quitando su feriado, le está quitando el derecho que los trabajadores si faltan un día que no vengan a trabajar, los quiere cambiar de turno, cambio de horario, todo, todo lo que ella le dé la gana. Silvia, además de ese acoso, si uno logra entrar a la maternidad, ¿qué se consigue? ¿Cómo está la maternidad por ahí? Oye, tendrías que verla. Hay cuartos sin luz, cuartos sin agua, baños dañados. Los de seguridad no tienen una habitación digna para los de la noche descansar. El próximo 10 de febrero se llevará a cabo una protesta que tendrá como punto de inicio el Hospital JM de los Ríos, ubicados en la avenida Volmer de Caracas. La intención es nuevamente reclamarle a Carlos Alvarado, como cabeza y figura del Ministerio de Salud, a que se dignifiquen los salarios de los trabajadores quienes han tenido que realizar una migración interna, convertirse en buhoneros y realizar otras actividades económicas para poder mantener a su familia. Aseguraba Pablo Zambrano, representante de FETRA Salud, que más de mil trabajadores de solamente dos hospitales de la capital han renunciado, han dejado sus puestos de trabajo por no poder mantenerse. Carla, con esta información, regreso contigo a los estudios. El Colegio de Bioanalistas en Carabobo reiteró la solicitud hecha a la administración de Nicolás Maduro de descentralizar las pruebas diagnósticas de biología molecular del COVID-19. Pues a su juicio, esto permitirá combatir de forma más efectiva la segunda ola del virus en el país. La información, con Sandino Ignacio Yaguay. César Sánchez, representante del gremio en la entidad, aseguró que a pocos días de cumplirse un año de la llegada del virus a Venezuela, aún no hay información clara sobre cuáles son los laboratorios oficiales autorizados para realizar el diagnóstico molecular para el coronavirus, al tiempo que considera necesario que las autoridades en materia de salud incluyan a los laboratorios privados en el plan gubernamental para combatir el virus. Llevamos meses exigiendo a la administración de Nicolás Maduro que se permita la descentralización de las pruebas de diagnóstico de biología molecular para el SARS-CoV o para el COVID-19, como llamamos popularmente. Hemos ido pasando de una situación de descentralización en un solo centro, para la introducción de la higiene, a una situación más confusa en este momento, donde realmente no sabemos cuáles son los centros oficiales que se están montando la biología molecular y también necesitamos clarificar las posibilidades de que los laboratorios clínicos privados puedan montar las otras pruebas como la detección de antígenos o la prueba de detección de anticuerpos o inmunodiagnósticos. Asimismo, Sánchez solicitó la dotación de insumos a los laboratorios de la red pública de salud. Es muy importante la dotación de los laboratorios clínicos a la red pública de salud, tanto del seguro social, del IPASMED y los hospitales descentralizados y los que dependen directamente del Ministerio Popular para la Salud. Necesitamos dotación de laboratorios. No hay solución en bioanálisis sin la participación de los bienalistas. Por lo tanto, hemos solicitado una y otra vez que existan mesas reales de trabajo. Si la quieren llamar de diálogo, llámenlas de diálogo, promesas reales de trabajo entre los gremios. El representante por los bienalistas exhortó a las autoridades a reforzar las medidas y campañas de concienciación contra el COVID-19, pues considera que la población ha relajado las medidas preventivas en el país. Desde el estado Carabobos, Andino, Ignacio Yaguare, somos Impacto Venezuela. Amigos, le ponemos punto final a la ronda de noticias Impacto Venezuela de este jueves 4 de febrero del año 2021. En nombre de todo el equipo, les acompañó Carla Salcedo Flores. Que pasen todos un feliz día.